Miles de fanáticos del astro brasileño Pelé despiden sus restos en un velorio de 24 horas que inició este lunes a las 10 de la mañana en Villa Belmiro, estadio del Santo Fútbol Club. En el césped del estadio instalaron dos carpas blancas para recibir a todos los que deseen despedirse del rey del fútbol y en una de ellas se colocó el féretro con los restos mortales del brasileño. En tanto, a las 10 de la mañana del martes comenzará un cortejo fúnebre que recorrerá las calles de la ciudad y pasará por la zona del Canal 6 donde vive la madre del exfutbolista Celeste Arantes que tiene 100 años. Finalmente, el cortejo se dirigirá al cementerio memorial Necrópolis Ecuménica donde será sepultado en una ceremonia privada. Recordemos que el exfutbolista falleció el jueves pasado a los 82 años tras luchar largo tiempo contra un cáncer de colon.